Con respecto al servicio de Internet, el servicio de Internet, la realidad es la siguiente. La cooperativa tiene hoy tres prestadores mayoristas de Internet. Estamos evaluando la posibilidad de poner un cuarto proveedor de Internet. ¿Por qué? Porque, bueno, Internet crece, crece, crece y crece. O sea, nosotros vemos que la cooperativa ha crecido en cantidades de usuarios, en anchos de banda que el usuario requiere, y además el usuario cada vez más adicto al Internet. O sea, tenemos Netflix, tenemos un montón. Entonces, la cooperativa en este año ha invertido más, básicamente en un 30% de aumento del ancho de banda de Internet. Ahora tenemos una proyección de volver a aumentar un 30% más. O sea, ustedes ven que, digamos, esto todo evoluciona. Y también, digamos, traficar esa cantidad de tráfico, para decirle redundancia, genera que la cooperativa tenga que seguir invirtiendo en equipamiento. Nosotros, a partir de allá veníamos hace rato, viendo que teníamos equipos que estaban un poco saturados. El día, desde el jueves de la semana pasada hasta hoy día, la cooperativa ha hecho algunos cambios de equipamiento. Y, bueno, lo hemos logrado estabilizar el servicio a partir del día de ayer. Puede existir todavía algunos pequeños cortes, o que la gente, digamos, encuentre que los anchos de banda no son los que están contratados. Pero, bueno, yo calculo que hoy día o más tarde de mañana todo esto va a estar resuelto. Pedimos las disculpas del caso. No es que la cooperativa sea un imprevisto en esto, sino que, básicamente, lo estamos haciendo en base a inversiones que se están haciendo en el servicio de Internet. que, bueno, que vuelvo a repetir, es permanente la demanda que tiene, no solamente en cantidad de abonados, sino también en la cantidad de anchos de banda que utiliza cada uno de los abonados de eso. Por lo cual, la cooperativa hace que tenga que seguir contratando mayor anchos de banda e inversiones de equipamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!